En el baño puedo hacer todo lo que quiere y me hace bien Él es mi gran amigo y no me deja atrás Ir al baño me enseño que no necesito otro amor Con él yo puedo descansar, vivir en paz Y mi baño decoré, un espejo le pinté Y en él yo vomité, le doy gracias por ceder Puedo mear, puedo cagar, también cantar y meditar Puedo llorar, bañarme más, sentarme viendo el celular Del baño cuido, del baño estuvo cuando me sentí mal Y cuando aprendí a cagar, yo sin mi baño no sabría disfrutar Así que le doy todas mis gracias y le doy comprensión Ya que él fue mi tutor, él aguanta y no se queja del olor Y mi baño decoré, un espejo le pinté Y en él yo vomité, le doy gracias por ceder Puedo mear, puedo cagar, también cantar y meditar Puedo llorar, bañarme más, sentarme viendo el celular Puedo mear, puedo cagar, pa' mí cantar y meditar Puedo llorar, bañarme más, sentarme viendo el celular Puedo llorar, bañarme más, sentarme viendo el celular Gracias baño